No se usa solo, tiene que tener manos Si, es de 2 contra 2, Areto 202 anotaste y 79 cada año Quien sabe por qué el MVP Va que si, Pedrito Neta, yo jugué, yo siento que jugué muy mal, wey Neta, no es por ser mamón, wey Hola, Vinicio, ¿cómo estás? El stream más regularcito, entonces Y la queso, wey, tienes que soportar, wey Ah, hoy día, vale, me conecto entonces Mientras, ¿quién será mi...? No, wey, es el domingo Te acabo de decir, pinche maicic Pinche maicic, hijo de la verga Hugo, gracias por ese like, mi niño Dice, ajá, ¿quién te cuidó con mi chiquita Para que no matan a mi niña? Tú me cuidaste, tú me cuidaste La neta, sí, wey, macham se ocupa manos, pleb ¿Quieres entrar otra vez? Ya estoy entrenando un mascón con mi dúo Ah, bueno, me voy Pinche maicic No, maicic, tú entra en el torneo, wey Guacha Lea las reglas, wey Hoy quiero hacer el bracket Hoy no voy al gimnasio, wey Porque también es stream de Collapse Voy a hacer el bracket hoy, wey Para que ya se empiecen a escribir mañana, wey Para que ya empiecen a buscar a su dúo Y así, wey, ¿sale? Hoy tocan y supongo los entrenamientos Yo creo... No sé ni quién eres, wey No sé ni quién eres, Iván Dueñas Si donas unas estrellitas Probablemente se me refresque la memoria, wey Neta, wey Voy en Teleon Troll Vale, dale, dale Llévatelo Llévatelo lo que tú quieras, wey A ver, échate un top de de veras Ese era un top de de veras, wey Machame está muy bueno, Iván Machame son los Pokémon más fácil de usar ¿Y por qué siempre troleas, Pipín? ¿Y por qué siempre troleas? Se trata de perder bien Que no, que te humille Va, rosadita, ahorita entras, wey Ahí unos días vas a ver quién soy Vas a ver, vas a ver Ay, a ver Pégame una desconocida, compadre Me muerta de hambre esta pedincha Y no Soy de Venezuela, wey Falta uno, eh, de picarle Bueno, no sé quién sacó ¿Quién es el que no le picó? Creo que es Pancho, eh Sí es Pancho Pues ni lo uso Porque no lo sabes usar, por eso Así dime No lo uso porque no lo es usar, Alex ¿No tienes por qué mentirme, Pipín? Sí, sí he jugado, Marco Sí he jugado con Mayin A ver Camaleón abajo, ¿ok? Está bien Perfecto, perfecto Espada arriba La espada me podría ayudar mucho, eh En hacerme front, wey También el slow bro puede servir Sí, voy a dar papelín, Pledes Voy a dar papelín ratero, wey Municipal Sale Voy a dar papelín, Pledes Voy a dar papelín municipal Yo me lo empino Y eso que ni soy top Invita a Gabo y Pancho juntos Ahorita, ahorita lo voy a invitar A ver, wey No, no, está bien Es que pensé que si iba a agarrar el slow bro, wey Ok Pero no Ese wey va a llevar velocidad ¿Ya está buceando la velocidad? ¿Extreme motel? No, wey A ver Es Ese pinche camaleón me va a estar jodiendo, wey Pero bueno, no hay pedo Sniper contra sniper, wey Buenos días, Dano ¿Que no el camaleón va a jungla? Sí ¿Puede ir jungla o puede ir abajo? Cualquiera de los dos le sirve, wey Pero como el vato agarró abajo Yo por eso me fui jungla, wey O sea, si el vato hubiera ido camaleón jungla Yo me voy para abajo, no hay pedo Pero como agarró abajo, viejón No se decidió, pues ¿Sabes? Lo que me gusta de este, wey Es que hace la jungla bien rápido, wey De hecho, papelín es como un Pokémon, wey La neta Pero a mucha gente no le gusta Que porque te matan bien rápido ¿Qué onda, mi Joel? ¿Cómo estás, pa? ¿Qué pedo, Oscar? Oye, wey Ya no juegas nada, wey El otro día me invitaron a jugar otra vez de victory, wey Y dije, verga, me han ganado de jugar esa madre Ya no juegas nada, pa De hecho, no ha venido a la Católica, eh Ahorita está llorando, yo creo No ha venido a la Católica, wey Este, wey, es el único que me puede joder, eh El Lucario, wey Ya no le peleen, no le peleen, no le peleen Hola, ¿cómo estás, Esaú? Cari, verga Aquí me quedo yo, eh Este Lucario me va ¿Qué trae velocidad extrema? No se ha puesto los ataques Creo que es el 5 Pancho, te metes tú Yo lo remato con el follaje Buena, eh, Pancho Buena, Pancho Se pushea, se pushea Buenísima, pa Buenísima El Lucario ya sabía que me iba a buscar a mí, wey La neta Puro Warzone y MW ¿Qué significa MW2? Ando bien crudote Ah, puro Warzone Pero es que hay un chingo de camperos para ahí, wey En el Warzone Yo me la llevo viendo al chicharito Y un chingo de camperos Ares, ¿cómo se mete en estos momentos? No, la flecha, wey Siempre va a ser mejor la flecha Si vas para solo Q Si es bueno llevarte el La hoja afilada, wey Pero Nah, wey Siempre va a ser la flecha, wey Lo siento, amigos Yo no voy al 8 Porque necesito nivel Ah, Modern Warfare Ah, ese es el Es igual, ¿verdad? Call of Duty Se lo robé, se lo robé Para que no se estaque Qué buena flecha, eh Me aventé Qué buena flecha me aventé Nah, ahí debería haberme estado protegiéndose, wey Yo voy a entrenar con mi novio Ah, ¿quién es tu novio? Me quedé sin PC y me compré un Xbox ¿El Sirius? ¿O te compraste...? Bueno, Xbox One no creo que te hayas comprado Sí ¿Cuál te compraste para? Se te chingo la PC Gaming Buena, eh, buena Con que me curan, wey Con que me curan me conformo, eh Le pegué, wey Le pegué al papelín, eh Al papelín del otro equipo Entre comillas El camaleón No, se lo robó, wey Bien hecho, bien hecho Adolfo, gracias por ese like Bienvenido ¿Cómo estás, pa? Ok ¿Tumbaron? No sé con cuánto tumbaron, pero bueno Por lo mismo que ya casi no puedo decidir venderla ¿No te gusta el PlayStation, Oscar? Hola, César, ¿cómo estás? ¿No te gusta el PlayStation, no? ¿Muerto? Ese wey me está buscando a mí nomás No, pues te la vas a pelar, pa Pobrecito, wey El botón de escape le sirve un chingo, eh Hola, ¿cómo estás, mi Blue? ¿Qué hace la unit del camaleón? Eh, mejora sus básicos Y te... Y te... ¿Cómo se llama? Te dice dónde están los rivales, wey Porque cuando usas la pinche unit La unit Te pega puro crítico, wey Oh, mames ¡Quiero ser más risco! Suf ¡Que ca cuando te hagas! Suf